Últimas noticias de Estados Unidos. Crecen los temores económicos. Mis amigos, si Estados Unidos alcanza su límite de deuda podría tener graves consecuencias económicas. Esto podría incluir un aumento en los costos de financiamiento para el gobierno, una disminución en la confianza en la economía estadounidense y un aumento en las tasas de interés. También podría provocar una recesión económica y una caída en el valor del dólar. Y es por eso que el Departamento del Tesoro dijo que comenzaría una serie de medidas contables para evitar que Estados Unidos supere su límite de endeudamiento. Pero ya es tarde. Patriotas, Estados Unidos alcanzó su límite de deuda el jueves, lo que llevó al Departamento del Tesoro a comenzar a usar una serie de maniobras contables para garantizar que el gobierno federal pueda seguir pagando sus cuentas. En una carta al Congreso, la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, dijo que el gobierno comenzaría a usar lo que se conoce como medidas extraordinarias para evitar que la nación incumpla su límite de deuda legal y pidió a los legisladores que aumenten o suspendan el límite para que el gobierno pueda continuar cumplir con sus obligaciones financieras. El periodo de tiempo que pueden durar las medidas extraordinarias está sujeto a una incertidumbre considerable, incluidos los desafíos de pronosticar los pagos y recibos del gobierno de Estados Unidos en los próximos meses, dijo la SRA Yellen. El hito de alcanzar el límite de deuda de 31.4 billones de dólares, es producto de un mayor gasto público. Y también es una advertencia de las batallas partidistas arraigadas que dominarán Washington en los próximos meses, y que podrían terminar en un shock económico. Los republicanos recién empoderados en la Cámara han prometido que no volverán a aumentar el límite de endeudamiento a menos que el presidente Biden acepte recortes drásticos en el gasto federal. La mayoría de los demócratas han solidificado su posición de que las negociaciones sobre el límite de la deuda, solo aumentan los riesgos de una calamidad económica al alentar a los republicanos a utilizarlo como palanca. Eso es particularmente cierto en el caso de Biden, quien con éxito rechazó a los republicanos y ganó un aumento en 2021 sin estipulaciones. Pero dime tú qué opinas, ¿crees que se debería aumentar el límite de la deuda? Dios Todopoderoso te bendiga a ti y familia siempre.